Inocente me han contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando porque no puedo amarte ni quererte Me llego ya a mi lado, solo voy a sufrirme más ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!